Podríamos preguntar a Pachi López cuántos años tiene la regulación del delito de asesinato, porque lo mismo nos partíamos todos de la risa, pero bueno, independientemente de eso, que lo han armonizado y lo están equiparando al resto de países, ¿seguro? O sea, esta gente no miente más porque no hay más palabras en el diccionario, literalmente. Un pequeño repaso sobre las penas de sedición, la que había antes en España, ahora como estaba explicando Fernando, lo llevan a un escenario máximo de cinco años. Luego les vamos a hacer una equiparación de a qué tipo de delitos y con qué gravedad significa tener esos cinco años, pero antaño, es decir, hasta ahora, de 10 a 15 años, ¿vale? En Alemania, atención, al menos 10 años. En Francia, cadena perpetua. En Italia, no inferior a 12 años. En Bélgica, castigado con penas de entre 20 y 30 años. En Estados Unidos, se equipara con la forma más grave de atentado. La pena estimada, depende mucho del caso particular, pero rondaría los 20 años. En Portugal, se castiga como delito de traición con una pena de 10 a 20 años de prisión. Señor Sánchez, señor Pachi López, España, hasta que llegaron ustedes. Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Estados Unidos y Portugal. ¿Les parecen países o cómo los tenemos que calificar? ¿Por qué dicen ustedes qué se está armonizando? ¿Con qué se está armonizando? ¿Con Chiquitistán, con Pequeñistán y con Hago lo que me da Están? Más o menos, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que obviar lo que está ocurriendo y mentir sistemáticamente? ¿Por qué tenemos que irnos a una redacción nueva del Código Penal pactada única y exclusivamente con una justificación? Se ha pactado con Bildu y con Esquerra. Esta es la historia. Pero, por favor, o sea, que dejen ya de lanzar bulos. Estos son los de los caza-fakes. Que dejen ya de lanzar bulos. Porque son la mayor fábrica de fakes que yo he visto en mi vida. Es surrealista. Que dejen ya de lanzar bulos.